¡Buenos días, Piti! Bueno, estamos a lunes Sí Piti, vaya fin de semana, eh Vaya fin de semana Bueno Este fin de semana no nos íbamos Os grabé... ¿Qué día os grabé? Ay, no sé si el sábado os grabé algo A ver, dejarme reflexionar Vale, el sábado por la mañana mi marido se fue Con mi hija Sí, se fue con nuestra hija a ver lo de los coches Sí, bueno, estuvieron mirando y tal Ahora en un par de semanas iremos porque quieren que vayamos los cuatro O sea, su pareja y nosotros dos Porque nos lo dejan probar Y quiere que vayamos Vale El sábado por la tarde Sábado por la tarde no hicimos nada Mi marido estuvo editando, descansando, que ya le tocaba Ya que el viernes por la noche nos habíamos ido a dormir bastante tarde Bueno Y el domingo Mi padre llevaba unos días que no se encontraba muy bien Bueno, le dolía la tripa y tal Y bueno, el domingo Al final lo convencimos A mi marido y a mi hija hace mucho caso A mí no Y se fueron a San Pablo Al hospital de urgencias Y bueno, pues lo que tenía es Bueno, ahora le quieren hacer una colonoscopia Para descartar y tal Pero es que lo que tiene es que Bueno, pues le cuesta ir al lavabo Y claro, cuando lleva muchos días Pues tiene dolores Pero estuvieron todo el santo día Todo el santo día O sea, llegaron aquí Pues Siete y pico de la tarde O sea, que tela Bueno, ya sabemos estos sitios Y eso que había una compañera Una amiga de mi hija Que le tocó además llevarlo a él Como enfermera Y súper bien Si me ves María Gracias y un besito Y eso Y nada Y así fue el domingo O sea Vino mi marido Le dijeron que cuando le iban a hacer pruebas Que se podía ir Que tenían para un par de horas Vino, comió Porque nosotros tenemos la gran suerte De que podemos ir al hospital andando Aunque fueron en coche Pero se puede ir andando O sea Estamos súper cerca Y bueno, está mejor Hoy ha ido ya A entregar los papeles Para que la doctora lo llame Y le programe todo La colonoscopia y todo Y bien Bien, bien Pasa que bueno Pues vive solo Ahora me ha dicho la verdura Que se había hecho La semana pasada Coliflor Zanahoria y patata O sea Coliflor Que es Que lleva mucho gas La zanahoria que restriñe Y la patata también Entonces Hoy ha desayunado un plátano Y se lo digo y se cabrea Pero bueno Ya sabéis Las que tenéis padres Y mi padre siempre ha sido muy cabezón Pues ahora más Entonces hace más caso a mi marido Y a mi hija que a mí A mí no Entonces Pues nada Que bien Que estamos bien Pero que bueno Así ha sido nuestro fin de semana Y hoy me he levantado Hoy me he levantado Dando un salto mortal Ojalá Doy un salto mortal ahora Y es mortal de verdad Pitis Voy a poneros en el trípode Porque os estoy moviendo mucho Y me está doliendo el brazo O sea Como para hacer un salto mortal Bueno pues nada Hoy lunes Me he levantado Sin dar el salto mortal Espero no darlo En todo el día Y me he ido a Mercadona Porque si Dios quiere Si todos los astros Todo va bien No cambia nada Porque ya sabéis Que en la vida De ahora Por dos horas Te puede cambiar todo Yo ya Me da hasta miedo decirlo Pero bueno Nos iremos el jueves De semana santa O sea Este jueves Nos iremos hasta el lunes Entonces Nos vamos a ir a un camping No sé si os lo he comentado Nos apetece estar tranquilos Con nuestra barbacoa Nuestro toldo Nuestra mesa Nuestras sillas Mi marido se lleva la bici Bueno Nos apetece estar tranquilitos Y he ido a comprar a Mercadona Unas cosas que me gustan De ahí Y mirad Me he gastado En total Si lo veo Treinta y tres Con setenta y dos Lo llevo aquí Súper arrugado Esto es lo que me he gastado En Mercadona Voy a mirar aquella ¡Ey! Empieza a grabar Y se descubre la cola ¿Cómo? ¡No! Bueno Empiezo Mirad Se me había terminado El champú Y pensé Bueno Pues acabo uno que tengo De aceite de argán De Lidl Digo Y lo acabo Y luego me lo compraré No Imposible No, 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 no Es que me lo noto en el pelo O sea Es que se nota No, a mí me va muy bien Este El pantel El normal y corriente Que por cierto Valía dos cincuenta Y me ha costado tres euros Lo han subido Lo han subido Pitis Bueno ¿Qué más? Pues también se me había terminado La espuma Yo uso esta espuma Yo uso esta espuma De hace un montón De años ya Es el mousse De Mercadona Y esto va Genial Ya sabéis que Si no lo sabéis Os lo dejo por aquí Algún vídeo que tengo De qué me hago yo En mi pelo Mirad Yo tengo el pelo Súper rizados De tirabuzones Y teñido además Entonces Tengo que tener Mucho cuidado Y además Se me ha olvidado Una cosa súper importante Pero bueno Ya la compraré La semana que viene Que es el aceite de coco No puedo pasar Sin aceite de coco Yo una vez por semana Me unto todo el pelo De aceite de coco Paso toda la noche O me paso Todo el día Y luego me lo lavo Y va Genial Bueno Pues me lo he olvidado Pues la espuma Que vale dos con sesenta Pero te dura Un montón Luego Me he cogido el tinte Porque es que pitis A mí Me pasan los días Yo desde que no trabajo Que ya os lo dije Que empiezo a trabajar El día uno de junio Hubo una pitis Que me dijo Dile que vas a trabajar Bueno ya lo diré En su momento Y si no Pues perdonad Pero cada uno Tiene que tener Su intimidad Y su privacidad Entonces Empiezo el día uno de junio Eso ya Lo sé seguro Pero es que Desde que no trabajo Me pasan los días Volando pitis Y es porque estoy De maravilla De maravilla No me duele la espalda Se me han ido Todos mis dolores Vamos Que de verdad Que porque no me puede Tocar una primitiva Y mirar que la juego Cada semana La primera semana Porque ahora nada Tres semanas Que dijimos Vamos a hacer una primitiva Todas las semanas La primera semana Me tocaron ocho euros Yo dije La segunda nada Y la tercera nada O sea que Pero ¿Sabéis qué hago? Tengo un monederito Y guardo la primitiva ahí Y entonces los ocho euros Yo me gasto dos euros A la semana ¿No? Entonces la Porque juego dos días El jueves y el sábado Y son dos euros Entonces Los ocho euros Que me tocaron Los puse en este monederito Y voy pagando Cada semana De aún de estos ocho euros Y así voy a hacer Hombre Si me tocan cien mil euros No los pondré en el monederito Pero mientras me vayan tocando Chorraditas así Pues lo pongo ahí Y ella sola Se va pagando Y eso es lo que hago Bueno Me compro el tinte Porque me teñí El día 21 de marzo O sea que Cuando vuelva De semana santa Esa semana Ya me va a tocar teñer Y además es que Ayer lo vi Mirar Con mi aceite de coco Es que me crece un montón Entonces Ya me he cogido el tinte Que es este El número 100 Rubio platino natural También hace años Que lo uso Y vale 3,90 O sea Que se me han ido Casi 10 euros Solamente Para Mi Milena Pero lo doy Por bien gastado Estoy como una cabra Hoy Bueno Galletitas Para Bruno Y Maggi 1,20 euro Las tengo aquí Ahora van a venir Ya están Ah pues no Es que mirad Ahora si vendrán Ya los tengo aquí Ahora os voy a dar Una galletita Ahora os enfoco Para que los veáis Mirad lo que me ha quedado Nada Entonces Tocaba comprar Y ahora lo pongo En esta latita Y cada día Se comen Tres Si Tres Se comen Esperad Que os voy a dar Una galletita Ahora Venga Vamos a sacar Estas Y estos trocitos Los tiramos ¿Veis? Ahí Ahora os enseño Lo que les voy a dar Nada Lo guardo En esta latita Y lo tengo aquí Y ahora os enfoco Para abajo Y mirad donde los tengo No, no seas tramposa Siéntate Bruno Porque siempre Les hemos enseñado Que primero come Bruno Y luego Maggi Ya está Ahí Y si estuviera chispa Primero es Bruno Luego chispa Y luego Maggi Por orden De que han llegado Eso aquí en casa Es sagrado Bueno Pues ya están Las galletitas Un euro veinte Luego he visto Muchos vídeos Que compran Estos panecillos Yo no sé Si los he comprado Alguna vez Mirad Que son así Muy muy blanditos Vienen once Y salen a un euro Digo Pues los voy a comprar A ver que tal Pañuelos Me había quedado Sin pañuelos Y además Siempre me gusta tener Porque si Porque siempre me gusta Llevar pañuelos Mirad Cuando voy con mi hija Y mi yerno Siempre Uno o el otro Eva tienes pañuelos Siempre Y yo digo Pues claro Si sé que voy con vosotros Siempre tengo que llevar pañuelos Cuando voy con los nenes Hay que llevar pañuelos De verdad lo digo Siempre Y el último día vino mi hija La semana pasada Y me dice Mamá llevas un pañuelo Y digo ¿Cómo no voy a llevar pañuelos? Si sé que iba a estar contigo Siempre Y eso Me había quedado sin Que por cierto Voy a abrirlos Qué monos El plastiquito ¿No? Ay que Ay Pasa a mí Estos chiquititos No me gustan A mí me gustan Los normales Pero bueno Es igual Qué mono ¿No? Con los puntitos Ay lo encuentro monísimo Yo encuentro Magui Fuera Venga Vete Ya está No te voy a dar más Ay que se ha caído Yo encuentro Que la persona Que inventó Los pañuelos De papel Es que hizo Un gran invento Pitis ¿Os acordáis? Esos Pero yo era cuando era pequeña Yo tenía pañuelos Pequeñitos De De niña Me los compraban Y eso era una guardada Es más Yo de recuerdos Que tengo guardados Tengo unos Pañuelos Que eran De mi abuela Que los tengo Aún en la caja Y los tengo Para estrenar Pero esa es una guardada ¿No? A mí me daría mucho asco Lavar pañuelos No sé Bueno No sigo con guardadas Que a lo mejor Algunos de vosotros Estáis comiendo Eso os pasa Por decirme Que os alegro Pues sale Tomar Hablo de pañuelos Como estoy Oye Bueno Vuelvo A este Pitis He comprado El bref Que ya os hablaré En productos terminados Muchas veces El de las cuatro bolitas Vale Pero es que Es como este Ninguno Pitis Como este Ninguno No es que huela Porque no huele Pero saca una Es que notas Que limpia No sé A mí me gustan Estos Que llevan Efecto lejía Y me gustan mucho Duran un montón Y para mí Son los mejores Y salen a un euro Treinta Porque mi hija Gasta Aquel del pato El que va como Como una inyección Pero es lo que me dice Bueno Lo puso en su casa Delante de mí Y sí Huele mucho Pero ¿Qué pasa? Que a la que pasa Es la escobilla Así Que yo siempre Cada día Paso la escobilla Así Se va Y entonces Sale carísimo A mí esto me gusta mucho Bueno Para llevarme He comprado Este potecito De salsa De romesco No he querido Comprar la grande De los calzots Y yo no sé Si hubiera tenido Que comprar la grande Porque contaros Voy a hacer un día Barbacoa de carne Y otro día He comprado Que no os lo voy a enseñar Porque ya lo tengo En el congelador He comprado gambas Y nos vamos a hacer Gambas a la barbacoa Con una ensalada Y eso Vamos a comer el viernes ¿Vale? Entonces esto Con las gambas También es bueno Y hubiera tenido que comprar La salsa de los calzots Que no es lo mismo Que el rumesco Son dos salsas diferentes Pero bueno He comprado esta Un euro cuarenta Luego Un potecito De crema De cacao Para los desayunos Nos hacemos tostadas Y ponemos esto ¿Qué vamos a hacer? Pisis Un euro sesenta Luego Un kilo De espirales Lo han bajado Dos céntimos La semana pasada Estaba un euro cincuenta Y hoy un euro cuarenta y ocho ¡Ole la horro! Bueno Pero ya es mucho Que vayan bajando las cosillas Un euro cuarenta y ocho Un kilo de espirales Porque pitis Mirad Es que me había quedado Nada, nada Ahora jugando los dos Entonces yo lo pongo aquí No me cabe todo Por eso no lo voy a poner Hasta que Los vaya A usar Pero un kilo Lo voy a poner aquí ¡Ale! Luego Para llevarme Una fabada Que gasté Las que tenía En hippie Y siempre me gusta tener Porque de aquí Me salen dos platos Y es una comida Para los dos Por algún día Siempre va bien Dos con veinte Luego En hippie En la sartén La hacemos Y queda súper bien Tapadita Dos con sesenta Y papel de cocina Que lo mismo Se me había terminado Igual que el papel higiénico Que me quedan solo dos rollos Y también lo voy a comprar Pero ese lo compro en Lidl Que mañana me toca ir a Lidl Porque ya sabéis Tal como están los precios Pues la verdad Me lo miro mucho Unas cosas Me las cojo en Mercadona Y otras me las cojo En Lidl Según el precio Dos veinte Pero es que lo necesitaba Porque es que estoy sin servilletas Y también he comprado Os lo voy a enseñar Bueno, las gambas Me han costado He comprado medio kilo Estaban a nueve euros El kilo La gamba yagustinera Que se le llama Langostinera No sé si se diga Así en castellano Que estaba hoy A nueve euros Y he comprado Medio kilo Que me han entrado quince Para los dos Tenemos suficiente Y una buena ensalada Con cosillas Y tenemos una comida sana Y riquísima Porque las gambas A la barbacoa Pitis ¡Ah! ¡Qué buenas! Y también he comprado Estas dos Pizzas Porque las vamos a hacer Mañana Que es martes Que me parece No lo sé Que harán Eh... Bueno, vosotros Cuando veáis este vídeo Ya habrá pasado La última gala De Toad Secret Entonces He comprado estas dos Que hace un montón de tiempo Bueno, es que no sé Si las he comprado alguna vez Le voy a poner yo cosillas Y vamos a probarlas Y salen a un euro noventa Las dos O sea que salen muy bien Y ya está Pitis Eso es mi compra Bueno, ahora os dejo Voy a guardar todo esto Y seguimos con otra cosilla Y también Eh... Me he cogido Otro lápiz De este que uso yo De que es el Retáctil Que sale a 250 Y es Waterproof Y es el negro Que tanto se ha hablado Que es una pasada De lápiz Y nada Me he cogido uno Porque no sé Lo que me queda Creo que me queda Poquito Y bueno Pues no puedo estar sin él Esto es Una maravilla Bueno, Pitis Vamos a hacer El cuarto de baño Mirad Pitis Os voy a enseñar Como yo me hago El arroz blanco ¿Vale? Entonces Mirad Pasó aquí Que estaba mojadito Aquí tengo Un poquito de aceite Y un diente de ajo Cortadito Es lo que se le llama Arroz blanco Pero claro No tiene nada que ver El arroz hervido Con este Entonces doramos Un poquito El ajo ¿Veis? Es así Cuando ya está Cogiendo color Le he hecho Como es para mí sola Un puñadito A ver Yo es que no tengo ojo Así De arroz Y le damos Unas vueltas Con este aceite Con este ajito No sé si he hecho poco Es que voy a Me voy a hacer esto Y una ensaladita No sé Es que ya os digo No tengo nada de ojo Con la Con el arroz Y la pasta Le voy a echar así Un poquito Así Vale Le damos vueltas Con cuidado Que he cogido esta cuchara Y no sé por qué Porque siempre uso La espátula de silicona Bueno Pues lo doramos Un poquito así Y ahora es cuando Le he hecho El pimentón Un poquito De pimentón Vamos a ponerlo por aquí Los llenan tanto Pitis Que no sale Vale Y ¡Ay! Que se me olvidaba Y la pastillita De ave crema Se me va a quemar El pimentón Le desmenuzamos Una pastillita Le damos Unas vueltas Esto ya huele Que alimenta Y ahora es cuando Le vamos a echar El agua Importante Este ruidito Importante Porque esto Es que se está No se ha pegado nada Pero bueno Está Haciendo que el sabor Salga todo Se desprenda De la sartén Y quede mucho mejor Si no hace este ruidito No queda igual Pitis Y ahora Le acabo de echar El agüita Y si vemos Que le hacemos Falta más Pues se lo vamos echando Si no Ya estaría bien Evidentemente No lleva sal Porque ya lleva El ave crema Y listo Pitis Así me hago yo Mi arrocito blanco A veces Si tengo gambita pelada Le echo unas cuantas gambitas Y de verdad Y de verdad que parece Pues estáis comiendo Una paella Una paella Simple Pero una paellita Y ya está Y ahora lo vamos a dejar Hasta que el arroz Este hecho Y se queda Pues todo consumido O sea Consume todo el caldito Y ya está Y ya está Pitis Tenéis un arrocito Sin más Pero muy Muy sabroso Pitis Muy sabroso De verdad os lo digo Si no lo habéis probado Nunca Probarlo Mirad Pitis Me he acordado Que tenía un preparado De paella En el congelador Y me he puesto Unas almejitas Y ya está O sea que Más rico Pues nada Pitis Aquí tengo Mi arrocito Con almejitas Ya habéis visto Que cosa más fácil Y veis Queda sequito Y queda rico Rico Y nada Ahora os voy a enseñar Lo que voy a comer hoy Pues nada Pitis Esto es lo que voy a comer hoy Ya veis Una ensalada Me encanta Esta lechuga Larga Finita La que es muy finita La hoja Pues me he hecho Ya veis Lechuga Un poquito de cebolla Y dos tomates cherry Con sal, aceite Y vinagre de módena Y es que me encanta Y el platito del arroz Que os he enseñado Hoy me voy a beber Una copita de vino Un trocito de pan Y eso es mi comida de hoy Sí No sé Es como que es fiesta Como no hay colegios Se nota un ambiente Aquello ya festivo Pues nada Pitis Que aproveche Y voy a comer Pitis Estaba yo ahora Leyendo comentarios vuestros Y Hay una Piti Que dice Que si este señor De aquí Y yo No discutimos nunca No paramos nunca No paramos nunca ¿De qué? Que si no discutimos nunca Pues claro que discutimos Porque este es un cabezón Que te la marinera Muchas veces La culpa del calvo Del calvo Mira que está haciendo el calvo A estas horas de la noche Contestando comentarios Contestando comentarios Y yo también El de Piti Van Y yo de Bapiti Usa Que solo es de media de la noche Lo dicho Que si que discutimos Como cualquier pareja Y además Discutimos Que yo soy Que me cabreo Y grito ¿Es verdad o no? Sí, sí Soy de las Vendo Piti Que si cojo una puerta La cierro ¡Bum! ¡Qué exagerada! Pero bueno Nos queremos mucho Eso sí que es verdad ¿Qué remedio me toca? Mi cabezón Bueno Piti Voy Solamente quería Me ha hecho muchas gracias Este comentario Y vamos a seguir Leyendo Vuestros comentarios Anda Diles adiós Piti Adiós Nos vemos Piti